Es el mes de mayo y deberíamos estar en la primavera, sin embargo con toda la lluvia que vimos este fin de semana se sintió más bien como el invierno, pero a pesar del frío nos divertimos mucho el viernes en el festival de 5 de mayo, muchas gracias a todos los que pasaron a saludarnos. En cuanto al clima de esta semana les tengo buenas noticias, las condiciones mejorarán con temperaturas por encima de los 60 grados, incluso algunos días llegarán hasta los 70, por las noches las temperaturas bajarán a los 40, esa noche en Portland estaremos viendo condiciones mayormente nubladas con temperaturas en los 49 grados, para mañana las temperaturas se dispararán hacia los 69 grados, mayormente soleado durante todo el día, y bueno, las condiciones se están viendo mayormente despejadas en toda la zona, hacia el oeste de los Cascades no se verán lluvias, pero hacia el este en el área del Gorge y los Cascade Locks, allí vamos a ver condiciones nubladas y lluvias esporádicas todo el día. Las temperaturas hacia la costa para mañana se mantendrán en los 58 grados en Astoria, 57 en Newport, un saludo a todos los de Cannon Beach, los que trabajan en Ecola Seafood Restaurant. Hacia el Valle del Willamette, disculpen, las temperaturas se mantendrán en los 69 grados en Portland, 68 en Vancouver, y 65 en Kelso. Para el resto de la semana veremos temperaturas en los 60 con 69 grados este martes, casi llegando a los 70 grados para el Día de las Madres, y este 9 de mayo estamos celebrando los cumpleaños de José Juan de la Torre, no sabemos si es el chiquitín o el mayor que está cumpliendo años, pero felicidades, y bueno, nosotros hacemos un corte comercial, pero antes veamos un adelanto de lo que nos tiene preparado Enrique Caicero en los deportes. Los cimbras de Portland buscaban su cuarta victoria consecutiva como locales, más adelante les contaré si lo lograron o no.